Bienvenidos esta semana a nuestro informativo Moguer Noticias hoy desde la playa del Parador cuando hemos izado la bandera azul y también la Q de calidad turística, dos banderas en torno a la calidad del agua y por supuesto a los servicios que se prestan en el Parador. Estamos en las instalaciones del Parador de Turismo y hoy vamos a hacer las presentaciones de nuestro informativo desde aquí. Hablarles también de otras cosas que vamos a tener a continuación como los presupuestos de este año 2013 que ya se han aprobado definitivamente o de los campamentos de verano. Aprobado definitivamente ya los presupuestos de este año 2013 en el que hemos tenido o vamos a tener un superávit de en torno a un millón de euros, 19 de ingresos concretamente y de gastos en torno a 18 millones de euros. Está aprobado definitivamente porque no ha habido ningún tipo de alegación a lo largo de ese plazo que se da antes de publicarlo en el boletín oficial de la provincia. Finalizado el periodo de exposición de alegaciones sin que se hayan presentado objeciones por parte de la ciudadanía y de los grupos políticos, el pasado 29 de junio quedó definitivamente aprobado el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Moguer, arrojando un saldo favorable de casi un millón de euros. En unos días será publicado en el boletín oficial de la provincia unas cuentas que el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, ha calificado como de responsables, ajustada a los ingresos reales de nuestro Ayuntamiento y comprometidas con el crecimiento y fortalecimiento de la economía local. El documento económico que incluye los gastos e ingresos del Ayuntamiento, del Patronado de Deportes, de la Fundación de Cultura y Denvisur, contempla una previsión de ingresos de casi 19 millones de euros y una estimación de gastos que asciende a en torno a los 18 millones, lo que arroja un superávit de casi un millón de euros. Un saldo positivo que confirma que la elaboración del plan de ajuste y su aplicación efectiva están permitiendo el saneamiento de la maltrecha economía local. Hasta ahora el Ayuntamiento venía trabajando con un presupuesto prorrogado desde el año 2010, lo que suponía un grave inconveniente para la planificación real de la gestión municipal. Por eso se ha trabajado en estrecha colaboración con los servicios económicos municipales para confeccionar este presupuesto, que viene marcado por el plan de ajuste al que la ley se acoge y en el que el consistorio hace frente al pago de proveedores, a las restricciones en el capítulo de gastos que marca la legislación y a la prestación de los nuevos servicios a la ciudadanía por haber superado nuestra localidad los 20.000 habitantes. En la memoria ha elaborado destacar logros conseguidos por el equipo de Gobierno en materia de refinanciación de préstamos, habiendo disminuido las cantidades a ingresar a las entidades de crédito en comparación con ejercicios anteriores en más de un 60%. Es importante resaltar también la partida de personal del Ayuntamiento, que se ha reducido en este presupuesto en casi un 12%, y la aportación a Envisur por la prestación de servicios en algo más de un 23%. También el equipo de Gobierno mantiene todas las subvenciones a colectivos y asociaciones que hacen de Moguer y Mazagón sociedades más justas e igualitarias, incrementando las partidas destinadas a la obra social en más de un 55%, pasando de 88.000 euros a 140.000 euros. Este nuevo presupuesto contempla también inversiones en infraestructuras para incentivar el empleo y para la creación de un fondo de contingencia por importe de 150.000 euros, que se destinará a cubrir necesidades inaplazables no crediticias. En pro de la transparencia y para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Moguer conozcan de primera mano en que se gasta el equipo de Gobierno, el dinero público, los presupuestos del Ayuntamiento, de la Fundación Municipal de Cultura y del Patronato de Deportes estarán a disposición de todos los mogereños y mogereñas en la página web del Ayuntamiento de Moguer. Los campamentos de verano en el Patronato Municipal de Deportes ya están funcionando. Son en total unos 150 niños y niñas que van a disfrutar en esta temporada estival de muchas actividades. Entre ellos, la novedad importante son las clases bilingües y también exhibiciones de disciplinas deportivas. Alrededor de 150 niños y niñas han participado durante esta semana, el lunes, en la inauguración del Campamento de Verano del Patronato Municipal de Deportes de Moguer, un proyecto lúdico educativo que este año se ve reforzado con nuevas e interesantes actividades. El alcalde Gustavo Cuellar y el concejal de Deportes, José Antonio Rodríguez, se desplazaban hasta las instalaciones del Centro de Deportes para dar la bienvenida a los niños y a las niñas participantes y compartir con ellos este primer día de campamento, animándoles a disfrutar de una actividad que llenará de emoción, diversión y entretenimiento sus vacaciones. En la jornada inaugural, los casi 150 escolares que compartirán experiencias en este encuentro urbano han dedicado la mañana a participar en actividades de dinamización y de interrelación para poder conocer más y mejor a los compañeros con los que pasarán el verano. En estos campamentos urbanos se dan continuidad a las escuelas y actividades deportivas que promueve el patronato, pero aderezada con otras muchas propuestas, entre ellas talleres de nutrición, de primeros auxilios, de cocina o reciclaje, entretenidos juegos populares y de agua, salidas al aire libre y práctica del balonmano, vela, piragüismo o ajedrez, entre otras actividades. Es importante destacar como novedades este año el carácter bilingüe del campamento en alguna de sus propuestas y la organización de exhibiciones prácticas de esgrima, tiro con arco, badminton, rugby, judo o patinaje en línea, que ha sido ofrecida concretamente esta misma semana por un club de Sevilla. Este año la organización se ha visto desbordada por el número de solicitudes, superándose en 30 a las del pasado año. Por este motivo, el patronato reforzará la plantilla de profesionales que trabajan con los pequeños, compuesta a la fecha de hoy por nueve monitores y dos voluntarios de apoyo. Bandera azul en la playa del Parador y también Q de calidad turística. Premia este lugar, cuidado por el Ayuntamiento de Moguer, con los mejores servicios y también con las mejores infraestructuras. Hoy desde el Parador tenemos la oportunidad de hacer este informativo después de haber izado esas dos banderas. Recordarles también que este año como novedad tenemos una importante mejora junto a lo que es la agrupación de protección civil, de información y salvamento. Tenemos a varios profesionales socorristas de la empresa Hidrocentro, con el que el Ayuntamiento de Moguer ha firmado un convenio. En la playa del Parador de Mazagón ya ondean la bandera azul y la Q de calidad, prestigiosos distintivos que certifican la riqueza medioambiental y dotacional de este tramo costero de arena fina y aguas transparentes que gestiona el Ayuntamiento de Moguer. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y los concejales de Mazagón, Francisco Martínez y María José Rodríguez, han izado junto al presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, la bandera azul que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental y la Q de calidad que concede el Instituto para la Calidad Turística Española, quien felicitó al Ayuntamiento de Moguer por el trabajo serio en el cuidado de la playa y en la conservación del medioambiente. El máximo responsable de la Administración Provincial aseguró que el respeto y protección de nuestro entorno natural constituye nuestra mejor baza para atraer al turista, cansado de playas masificadas y carentes de servicio. El primer mandatario local destacó la importancia de estos dos galardones, símbolos identificativos y de diferenciación y fiabilidad de las infraestructuras y servicios que se ponen a disposición del bañista en este entorno natural privilegiado. Cuellar aseguró, además, que renovar cada año estos emblemas de calidad es fruto del mismo con el que el equipo de Gobierno gestiona este tramo costero. Junto al alcalde presidió el acto el concejal responsable de Mazagón, Francisco Martínez, quien recordó que estos distintivos se vienen concediendo a la playa del Parador desde el año 95 y agradeció a los técnicos y técnicas municipales el gran trabajo desarrollado, lo que ha permitido que este tramo costero sea distinguido una edición más con estos dos importantes galardones de calidad medioambiental. Junto a los responsables políticos y en compañía de otros miembros de la Corporación Municipal asistieron a este acto de izado el jefe coronel del destacamento militar del Picacho, Salvador Rosel, y el director del Parador Nacional de Turismo de Mazagón, Alfonso de Manuel, junto a representantes de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que este año ve reforzado el servicio de información, vigilancia y salvamento que presta en la zona, con la presencia de cuatro socorristas profesionales que realizarán labores de vigilancia marítima y socorrismo. Es importante destacar que estos distintivos vuelven a ondear en nuestra playa gracias al trabajo desarrollado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Moguer, que en colaboración con otras áreas municipales se esfuerza por prestar unos servicios acordes con la excelencia de estos certificados, que sitúan a nuestra playa entre las mejores del litoral español. Y en las cuestiones más cortas les vamos a hablar del gran éxito de dos eventos que ha tenido lugar este fin de semana. La gran cena velada para recordar fondos para la restauración de la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Granada, pero también la bendición del monumento al patrocinio de Nuestra Señora de Montemayor de Moguer, que se ha puesto y se recinto ferial. Éxito de estos dos eventos el fin de semana, también les vamos a hablar de las actividades complementarias de ocio y culturales de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, que se presentaron en Moguer y en el que colabora el Festival Luna de Verano, la Fundación Municipal de Cultura. Cientos de moguereños y moguereñas acudieron el viernes a la cena benéfica organizada por la parroquia para recaudar fondos para el proyecto de restauración de la iglesia de la Granada, que presenta desde hace años notables deficiencias. La comisión de obra pro restauración de la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Granada de Moguer organizó el viernes una cena benéfica destinada a la recaudación de fondos para este proyecto de restauración. No faltaron a esta velada en defensa del patrimonio el párroco de nuestra localidad, una representación de la corporación local encabezada por el alcalde Gustavo Cuellar, así como miembros de hermandades y colectivos sociales de la localidad, junto a numerosos moguereños y moguereñas que a título personal han querido colaborar con este proyecto. Las obras que serán financiadas por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Obispado contempla la rehabilitación de la estructura de madera de las cubiertas y de las cúpulas, la reparación de las tejas, terrazas y azoteas, la restauración exterior de cornisas, portada y fachada y la eliminación de la humedad interior, de las pilastras y muros, así como el arreglo de la carpintería y de las vidrieras. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, y la directora de la Universidad Internacional de Andalucía, Yolanda Pelayo, presentaban durante esta semana las actividades que esta institución académica promueve en nuestra localidad. La estrecha relación que mantiene desde hace años, la Universidad de la Rábida y Moguer se materializa en este calendario cultural que desarrolla la UNIA en colaboración con el Ayuntamiento y que forman parte del Festival Luna de Verano que se desarrolla en nuestro municipio durante los meses estivales. El alcalde de Moguer destacó la importante labor de promoción y puesta en valor de la cultura que realiza esta institución académica, destacando además su carácter internacional. Por su parte, la directora de la UNIA destacó la estrecha y fructífera relación que mantiene esta universidad con el pueblo de Moguer, y además la suerte de desarrollar actividades en emplazamientos de gran valor histórico y arquitectónico como el Monasterio de Santa Clara y el Convento de San Francisco. También estuvo en la presentación la concejala de Cultura Lourdes Garrido, quien destacó la calidad y variedad de espectáculos que llenarán este año el Festival Luna de Verano. El pasado sábado fue bendecido el monumento a la Virgen de Montemayor en el recinto ferial, donde se celebra en septiembre la velada en honor a nuestra patrona. Una escultura en bronce vaciado de casi cuatro metros de altura de los costaleros moguereños alzando en andas a su patrona, Corona, desde hace unos días, la rotonda situada junto a la Casa Hermandad. Un monumento realizado en homenaje al patrocinio de la señora de Moguer, que fue bendecido en la tarde del sábado por el párroco de la localidad José Manuel Raposo. La junta directiva que preside Joaquín Luis Domínguez estuvo acompañada por representantes de asociaciones y hermandades parroquiales de la localidad, por miembros de las hermandades filiales de Montemayor y de varias hermandades de la provincia, por una representación de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde Gustavo Cuellar, de la Policía Local y de la Guardia Civil, junto a los mayordomos de la Romería 2014. La hermandad organizó para la bendición de este monumento, que simboliza el amor de Moguer a su señora, un sencillo y solemne acto que se inició con el rezo del Santo Rosario. Finalizado el acto religioso, la hermandad celebró un festival musical, también con tapas que se podían degustar durante toda la tarde-noche de este sábado en el que se bendijo este monumento. El pasado lunes se presentó en el Archivo Histórico Municipal el documento del mes que ocupará un lugar de privilegio en esta institución durante los meses de julio y agosto. Se trata del álbum fotográfico de los fondos del diplomático e historiador salvadoreño Rodolfo Barón Castro. Continuando con la labor de difusión del rico patrimonio que custodia el Archivo Histórico Municipal de Moguer, el lunes se presentaba en esta sala de consulta esta pieza documental que contiene las fotografías de la cuarta sesión del Comité Consultivo Internacional para la Alfabetización de la UNESCO, celebrada en Teherán, capital de Irán, los días 6 al 9 de diciembre de 1973 y que fue presidida por la princesa Akraf Pahlavi, hermana del Sade Persia Mohamed Reza Pahlavi. El director del Archivo, Diego Ropero Regidor, acompañado por las concejalas de Cultura Lourdes Garrido y de Juventud de Bas Rodríguez, fue el encargado de explicar las características de este documento que contiene 40 fotografías en blanco y negro pertenecientes al fondo del diplomático e historiador salvadoreño Rodolfo Barón Castro. Su biblioteca y archivo fueron adquiridos en el año 97 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y se encuentran en el archivo de Moguer en calidad de depósito. Tras dos años al frente de la Mancomunidad de Mazagón, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, cedió ayer el testigo al primer mandatario Palermo, Carmelo Romero, que presidirá este organismo intermunicipal por el mismo periodo de tiempo, cumpliendo así con la alternancia establecida en los estatutos. Antes de finalizar este periodo de dos años al frente de la Mancomunidad, con Cuellar como presidente se aprobó por petición personal la reducción de sueldo de los miembros de esta Junta de Gobierno de 250 a 50 euros. Se cerró el ejercicio 2012 con una liquidación positiva de más de 13.000 euros y se evaluó el sistema de saneamiento de la zona este de Mazagón, donde ya han comenzado las obras de traslado del colector, que acabará de una vez por todas con los vertidos a la playa. Junto a los dos alcaldes conforman la nueva Junta de Gobierno el concejal Francisco Martínez, delegado en Mazagón del consistorio moguereño, y la concejala del Ayuntamiento de Palos, Teresa García. Y hasta aquí nuestro tiempo de información desde el parador de turismo de Mazagón, donde hemos izado esa bandera azul y la Q de calidad turística. Desearles que pasen un buen fin de semana. Recuerden que nos volvemos a ver de nuevo en las pantallas de Moguer Televisión, en la página web del Ayuntamiento y también para los telespectadores de Palos Televisión. Gracias y que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!